La vacunación es una forma de protegernos contra distintas enfermedades y preservar nuestra salud. El esquema de vacunación en Colombia contempla varias patologías. Sin embargo, para protegerte a ti y a los que más quieres, es necesaria la vacunación complementaria, que cubre estas enfermedades y otras que no están contempladas en el programa ampliado de inmunizaciones PAI. La mayoría de estas enfermedades pueden llegar a poner en riesgo la vida o tener efectos delicados. Lo que hacen las vacunas entonces es activar las defensas del cuerpo para que éste reconozca el virus o la infección y aprenda a combatirla. En Confenalco Antioquia llevamos el bienestar aún más cerca de ti. Por eso ahora iremos hasta tu casa para aplicarte las vacunas que necesitas, sin que tengas que desplazarte hasta nuestras sedes o puntos de atención. Así te cuidas más mientras ahorras tiempo. Para más información sobre este beneficio para nuestros afiliados y público en general, ingresa a www.confenalcoantioquia.com.co ¡Gracias!